Saludamos ya esta tarde a Sergio Gutiérrez, secretario regional de Organización del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bueno, pues viendo ya la luz al final del túnel en el sanitario y bueno, ya empezando a pensar también en cómo ayudamos a la gente en lo económico y en lo social. Bueno, ha puesto un punto muy optimista para empezar. Sin embargo, hoy como diputado ha vivido una jornada muy complicada, tensa de votación, de ampliación de ese estado de alarma en el Congreso. ¿Cómo lo ha vivido? Pues con la incertidumbre de aquel que ve cómo hay muchos partidos que están dispuestos a ponerse de perfil y a caer en la tentación de la irresponsabilidad. Mire, yo hablo como castigar a la mancha. A nosotros la movilidad de unas comidades a otras nos ha infectado la región. Y en este momento en el que tenemos que ser prudentes y cautos, que se pudiera levantar el estado de alarma y, por lo tanto, no tener instrumentos para controlar esa movilidad podría poner en riesgo que volviéramos a la casilla de salida. Y yo creo que es necesario que a todos los partidos políticos que asumamos, que el de España, que el conjunto de los territorios, de las provincias, somos víctimas del mismo virus. Y que aquí no se trata de que unos salgan más quemados y otros más reforzados, que uno tenga un eslogan o dos mítines asegurados. Se trata de dar seguridad a las personas. Y yo creo, sinceramente, que hoy hemos visto cómo hay partidos, afortunadamente, que han entrado en la responsabilidad. Yo admiro muchísimo el movimiento que ha hecho Ciudadanos. Y la verdad que me da muchísimo vértigo y muchísima pena ver en lo que está, lamentablemente, el Partido Popular. Precisamente el Partido Popular ha sido muy crítico con prorrogar ese estado de alarma. También el Partido Popular de Castilla en La Mancha ayer mismo en esta ventana insistían en que la única solución era hacer test masivos a toda la población. ¿Cómo ve esta respuesta o este tirón? Sí, lo dicen quienes no lo hacen. Las comunidades autónomas del PP son las que menos están haciendo test de toda España. Mira, hoy hemos sabido ayer que 100.000 test que compró Ayuso, que ya ha perdido dos aviones de material en Madrid, tampoco son defectuosos de los que se hacen aerosanitarios. Es que es muy sencillo hacer la oposición que hace el señor Lóñez en Castilla en La Mancha. Sirve con decir 100 veces más, que son sus 100 propuestas que dice que tiene, pero que nadie ha visto en dos meses que llevamos de crisis económica. Se envasa a decir que hay que hacer más. Pero es curioso, es que nadie en el PP está haciendo lo que dice el señor Lóñez. Es decir, no hace Galicia más test que la que hace Castilla en La Mancha, ni se han entregado más material. Si todos hemos tenido los mismos problemas y todos estamos teniendo los mismos errores, si me lo permite. Porque es una crisis mundial que ha desabastecido los mercados. Y en este caso concreto, además, con muchos problemas, porque, como bien sabe usted, los test miden el momento, pero aquí hay que poner en énfasis el momento en el que se encuentra una misma persona, pero no implica que después de hacer el test a los cinco minutos se pueda volver a contagiar. Entonces hay que poner todo el énfasis en la precaución, en limitar la movilidad, el estado de alarma, y en dar a la población en su conjunto por materiales de protección. ¿A la vaga? Sí, perdón, pero sinceramente es que es muy fácil, como digo, convertirse en estos momentos en un oportunista o en un populista. Necesitamos entender que todos somos víctimas y que todos tenemos que ponerle un poquito de ayuda para superar esta situación. Hacía unos instantes, alababa usted, bueno, pues el giro que ha dado Ciudadanos. Ciudadanos, precisamente, ha apoyado la propuesta que ha partido del Partido Popular de crear una comisión de investigación en las Cortes Regionales sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Está el Partido Socialista dispuesto a dar su visto bueno? Bueno, yo creo que aquí lo que se trata es de aprender de esta pandemia que todos los gobiernos le han tenido que ir conociendo al virus mientras que he luchado contra él. Y se trata, obviamente, de corregir cosas que han podido fallar. Por ejemplo, nos ha faltado, en verdad, material de protección sanitaria que hubiera sido necesario porque los mercados internacionales estaban colapsados. Bueno, pues ya hemos aprobado una ley, hemos anunciado una ley regional, la primera en toda España, para que todos los centros sociales y sanitarios, las empresas, las residencias, guarden bajo llave al menos tres meses de material de protección para que no vuelva a haber esta falta o esta carestía en momentos de crisis. Estamos aprendiendo mucho. El problema está en los que quieren aprender de esta crisis para solucionar problemas futuros y de los que le tiene muy bien la crisis para intentar resolver elecciones futuras. Y yo aquí lamento mucho la actitud irresponsable del Partido Popular. Ni siquiera en Madrid, que tiene multiplicado por cinco los datos de fallecidos, de contagiados, con respecto a cualquier otra comunidad autónoma, que ha sido el gran foco de contagio, porque ha entrado el virus, gran parte por barajas. Nadie está pidiendo una comisión de investigación. Nadie se está comportando con esa hazaña que está teniendo aquí el señor Núñez, que se parece muy poquito a la señora Rimadas o a Fijó, y cada vez se parece más a Abascal, hasta en la barba. Yo creo que en este sentido todos hemos cometido errores, porque todos hemos ido aprendiendo a langar. Pero lo que se trata, como digo, es de entender que aquí nadie es culpable, todos somos víctimas y que todos tenemos que aprender lecciones. Entiendo por sus palabras que no van a aceptar esa comisión de investigación, a pesar de ser una de las condiciones que plantea el Partido Popular para empezar a hablar de un pacto de los partidos políticos dentro de las Cortes Regionales para un futuro de Castilla-La Mancha. Bueno, es que hoy ya han puesto esa condición. El Partido Popular ha dicho cinco veces, que ha cambiado cinco veces de criterio con respecto a la crisis. El primer día, que todavía no había ni un solo muerto en Castilla-La Mancha, antes del confinamiento, ya pidieron 26 veces, 26 ruedas de prensa en la dimisión del lleno de orcentaje. Al día siguiente dijeron que se querían colaborar. Al día siguiente, no es una exageración. A la semana dijeron que el pacto era una excusa para que Milano García Page limpiara su gestión. A la semana dijeron que querían pactar y que tenían cien medidas que nadie ha visto todavía. A la semana siguiente dijeron que se tenía que contestar el pacto en una comisión al estilo Congreso de los diputados, una comisión para la reconstrucción. Al día siguiente de anunciar la comisión de reconstrucción dicen que no, que quieren una comisión de investigación. Es que el Partido Popular es un partido esquizofrénico. Está esquizofrénico de a ver de qué manera aprovecha la crisis para revalidar el liderazgo de la comisión. No es serio. Yo lo que le pido hoy al señor Núñez es que, como hemos hecho el PSOE y como ha hecho Ciudadanos, que no escondan más sus propuestas, que se la envíe al Gobierno de Castilla-La Mancha y que se ponga en serio al colaborar en el pacto por la reconstrucción. Ya hemos pactado con sindicatos, con empresarios. Estamos hablando con entidades sociales. Tenemos contactos muy cotidianos con ciudadanos. Y el Partido Popular lo único que tiene no son 100 propuestas, sino 100 excusas para no pactar, para no ayudar, para no arrimar el hombro. Se les nota demasiado que quieren aprovecharse de la crisis. Ahora mismo acaba usted de sacar ese pacto por la recuperación de Castilla-La Mancha entre Gobierno, patronal, sindicatos. ¿Se va a abrir a los partidos políticos y a otras organizaciones como los autónomos? Los partidos políticos, como digo, se llevan desde la primera semana de marzo hablando con los partidos políticos. Pero aquí hay dos actitudes. La de los partidos que queremos arrimar el hombro, incluyo a Ciudadanos, que con su actitud crítica está, obviamente, intentando colaborar. Y aquellos que se están buscando excusas. Yo le vuelvo a decir. Le pregunto si la cadena SET tiene el documento de las 100 medidas del Partido Popular. Claro, oye, es llamativo que seis semanas después de decir que han presentado 100 medidas no haya nadie que las haya visto. Por lo tanto, yo lo que sí que digo está abierto, por supuesto. Es más necesaria que nunca esa unidad. Lo que pasa es que la unidad se tiene que construir sobre propuestas concretas, no sobre el populismo. Mira, llegó a decir el señor Núñez que quería poner 21.000 millones de euros en la lucha contra el COVID. ¿Saben ustedes que el presupuesto anual de la Junta es de 9.000 millones de euros? ¿Pero por qué quieren un presupuesto tres veces superior a Junta? Además, ¿qué dejamos de pagar las nóminas de los funcionarios? ¿Dejamos de pagar la residencia, los planes de empleo, los agentes forestales? ¿De dónde se saca 21.000 millones de euros en el señor Núñez? Yo creo que hay que ser muy serios, que la situación es demasiado dura, que nos va a marcar de por vida a todas las personas, como para estar en la criquinuela y en el titular sencillo de todos los días. Por Dios. Una última pregunta para la que le pido brevedad. Estamos en las horas previas de conocer si Castilla-La Mancha pasa a la siguiente fase. ¿Usted confía en que entraremos en esa fase 1? Sí, bueno, lo que sí que pido es que al conjunto de la sociedad que el pasar de la fase no signifique que nos relajemos, que no cambiemos el chip, que sigamos manteniendo la alerta máxima en los comportamientos individuales. Pasar de fase significa tener un poquito más de margen de movilidad interna, de poder tener más convivencia, pero eso nos exige todavía mucha más precaución, mucha más protección individual, precaución individual. Por lo tanto, yo creo que que hay que ir siendo muy cautos todavía. El virus sigue con nosotros. El virus ya vemos que si le dejamos una rejilla, se cuela y nos hace un daño terrible como sociedad. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando poco a poco, pero siendo todavía muy precavidos y muy cautos. Sergio Gutiérrez, secretario regional de Organización del Partido Socialista. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias y mucho ánimo a todos. Gracias.